aquí estamos de vuelta en la tertulia de canal 10 televisión comenzamos segundo bloque se nos pasa rapidísimo el tiempo verdad lo estamos llevando muy bien si si no y además a mí me gusta que aquí nos gritamos bueno a veces si eso también es verdad yo he estado dos semanas que he tenido que decir cierren los micros lo que nunca casi me toco la competencia y va a ser el chiste pero no lo hago que después me dan iba a decir que esto no es canal es el 10 bueno así va a estar como tele 5 a 3 que se llamaba la cadena triste si no es que bueno el 10 está siempre por encima es que ustedes son gente del 10 mira como ya sabes bueno estábamos hablando de déjenme ponerme un poquito más serio de la escasez de vivienda protegida estábamos hablando de esta falta de previsión y de efectivamente una alta demanda de personas que necesitan acceder a un alquiler en régimen de protección alquileres sociales que no que no existen uno se va a día de hoy a la página web del gobierno de canarias al apartado del instituto canario de la vivienda etcétera etcétera y ni siquiera puedes registrarte como como demandante de empleo de demandante de el empleo hemos bajado al final algún día sube el paro dirán la gestión tampoco ha sido nuestra sobre la ley de suelo es que la ley de suelo naturalmente yo estaba en contra no se le puede dar las competencias al ayuntamiento si no imagínense cuántos placencias cuántos migueles de serolo y cuántos ignacio yo no estoy mirando pasado lo que yo sí que la ley de suelo al final porque puede pasar del sueño o sea si queremos hablamos o sea el ser humano al final si tú no lo consiguió hay una serie de controles al final ser humano determinada gente no toda naturalmente porque hay gente que con principios de todos los partidos los que van a controlar y sobre el tema de la vivienda no yo no estoy hablando de que las competencias del gobierno canarias del tema de vivienda lo que quiere decir que hay que cambiar las leyes a nivel estatal y de luego regular los precios en alquiler es decir ya el gobierno en eso está hay que regular dirán que vamos a controlar vamos a no no se trata de controlar se trata de regularizar el tema porque si no habrá otra vez una clase muy en este caso perjudicada y otra muy muy afortunada es decir hay que controlar y regular los precios yo no creo que haga falta suelo para vivienda yo creo que lo que hay que hacer es cambiar cuántas viviendas hay de un de un determinados promotores que están ahí y están abandonadas es decir en ico hay 4.000 viviendas vacías que las tiene el banco 4.000 viviendas vacías en ico sí pero no pero lo que quiero decir con esto verónica no estoy diciendo que sea lo que quiero decir que hay que cambiar la ley a nivel estatal y que le está o sea las comunidades autónomas aquellos que los tenga el banco comprárselo a los bancos no ir a subastas comprárselo directamente porque digo esto porque naturalmente yendo subasta no puedes ir porque te entra el paquete y te entra un edificio un local y puede parecer inteligente que lo que no hay no ha hecho la administración lo que no ha edificado la administración y si la promoción privada al final para darle el uso no para ser eficiente en todo esto hemos extraído áridos hemos hemos construido eduardo no cabe más vivienda es decir no caben lo que estamos casi llegando al tope es decir porque tendremos que porque el gobierno de canarias por ejemplo tiene que construir cuando hay viviendas vacías yo te pongo eso eso es lo que me refiero que a lo mejor es inteligente a ver se compran a ver ha pasado en la labor y en santa cruz el gobierno junto con él han comprado lo que pasa que dependerá muchas veces del privado si efectivamente no hay una regulación que se pueda llegar eso hay donde hubo tienes que negociar muchísimo con los bancos efectivamente como decía la compañera hay una serie de intereses que puedes llegar a negociar o no pero para esa línea está y se ha hecho para eso está el estado para regularizar ese tema y que al final también tiene libertad yo no digo de que los bancos no tengan libertad pero oye si en este caso tú tienes un eso que encima vas a tener que cambiar hasta los ascensores y vas a tener cambiar las instalaciones porque ya están caducadas y ya no puedes tener salud de habitabilidad porque no te digo el ejemplo disco decir de un municipio donde una la antigua pejomán ahora lo tiene la caixa hay cuatro mil y pico viviendas y la gran mayoría son de pejomán y edificios mamotretos abandonados directamente o abandonados no en este caso en el banco pero claro al final se mete los ocupa entonces y es normal que se metan los ocupa y yo también lo haría si no tuviera casa me metería es decir lo que hay que hacer es regular a nivel estatal de que los bancos puedan vender directamente este edificio lo que en este caso las instituciones porque si seguimos construyendo no vamos a ser una isla sostenible jamás y más tenerife estamos bueno a lo mejor en su momento también claro que digo yo no solamente de los demandantes porque también decimos el tema de la vivienda y realmente no sabemos cuántos demandantes hay de vivienda pública en esta tierra o qué tipo de vivienda necesita porque a lo mejor estamos pensando en qué tipo de vivienda necesitamos una vivienda para unifamiliar una vivienda para para vivir si tienen esa foto tampoco en este caso tampoco la tenemos actualizada qué tipo de familia y qué tipo de vivienda se necesita una para una vivienda o sea una para una familia como digo unifamiliar una familia numerosa bueno los ayuntamientos hacemos bastantes esfuerzos incluso en aquellas competencias que no tenemos y vivienda desde luego no es una competencia de ningún ayuntamiento y bastante esfuerzos que hacemos ya incluso para dar ayuda cuando no llegan a aquellas ayudas del gobierno de canarias que sí es competente nosotros hemos sacado una línea de ayuda precisamente para el alquiler oye que no tenemos por qué hacerlo pero podemos hacerlo porque somos un ayuntamiento saneado yo creo que los ayuntamientos al final porque siempre arrimamos el hombro no vienen cascadas lo que llega de arriba arribamos el hombro en intentar solucionar la vida a nuestros vecinos que al final y en definitiva lo que nos interesa y para eso estamos en política para intentar ayudar a que los vecinos pues vivan mejor pero bueno tampoco podemos abarcarlo todo y en este caso competencias claras de vivienda del gobierno de canarias por lo que nos hace falta es sentarnos a hacer como digo esa foto fija de los demandantes por un lado por otro lado de cuáles son esas viviendas que tenemos vacías públicas o privadas en su momento amor también se hicieron más viviendas públicas de las que se hacían necesarias porque en ese momento había un boom y nadie se paró a pensar que a lo mejor no iban a ser necesarias dentro de 20 años o de 15 años pero en ese momento todo era no había crisis quiero decir todo era un boom competencia a lo mejor desde mi punto de vista un poco desleal a la inversión privada que sí es quien ha o tendría que hacer esa vivienda pero en este caso por ejemplo muchos factores de vivienda a lo mejor ha cambiado los contratos no son los mismos las hipotecas ya no son tan fáciles de conseguir entonces por eso yo hacía hincapié en lo del alquiler protegido que al final es la salida y tenemos como ejemplo muchos países europeos en los que la gente vive de alquiler hasta los 60 años que es cuando ya pueden ver los países no es una acción pero si no se ha dado en la clave decir por qué vas a construir más si al final tienes en la privada en este caso la tienen los bancos que hay por expongo siempre ejemplo digo pero yo no sé cuántos habrán en este caso en los raleos o en santa cruz cuántos edificios habrán vacíos la zona de esta coronte hacia acá hasta buena vista es que está en una vista y más motrito una vista con cinco mil habitantes vamos tres todos vacíos de que los tiene el banco entonces lo que yo sí para que no sea un tema desleal pues al final lo que hace pero claro esto tiene que ser desde arriba como decía antes verónica tiene que ser en cascada entonces hay que cambiar las leyes para poder es que yo me niego que sigan construyendo tío es que no es que sea yo ecologista ni mucho menos pero que hoy es que está saturada tenerife y encima tienes vivienda vacía privada vacía si acercar la que la suma el gobierno la compre y encima los bancos se quitan como un problema de arriba las contamos por por miles si esa parte por la oferta de maldición no no es fácil cuál es el problema el problema que hay que legislar desde arriba y que puedan eso lo que es el maniatado yo no estoy diciendo que sea fácil que digo que hay que legislar de la ley chicos otra otra cuestión en la que nos vemos maniatados muchas veces los canarios es el asunto de la sanidad pública vale hemos conocido esta semana que se anuncia la huelga en centros de salud de tenerife el sindicato cesif solicita la solución a la situación con la empresa clese si esta huelga se lleva a cabo finalmente obligaría al cierre de los centros de atención primaria y de urgencias en toda la isla de tenerife aquí qué pastelito aquí tenemos unos problemitas también verdad con los concursos las concesiones no se les ha pagado no le pagan la nombre si clese no termina de resolver sus problemas con los trabajadores y crecen de clase o es ralo te digo o sea los empleados de ralo antigua ralo nos ha asumido atrás hasta que vuelva a seguir con no sé si el sindicato es una cuestión que tenemos una empresa independientemente de empresa yo creo que también hay que dar una vueltita a los concursos y a los contratos quiero decir porque hay muchas veces que se licita a la baja y quien sale muchas veces perjudicado es el personal me explico y no puedes hacer nada es una política de izquierda me está sorprendiendo pero mi amor que manía que manía pero que ya está centrada yo miro mucho lo social y yo creo gestiones mixtas hoy centro rojo pues qué quiero decir que hay que dar una vueltita porque muchas administrativamente los criterios que ponen priorizan la parte de la propuesta económica y claro quien viene ahí a concursar las empresas con mucho músculo vale que no está mal que no está mal porque todo el mundo tiene que tener todas las oportunidades pero debe haber algo que lleve porque la administración pública no se puede meter en las cuestiones del personal de una empresa privada no lo que pasa que luego se dan paradojas como por ejemplo que en el parlamento de canarias las trabajadoras de limpieza estuvieran sin cobrar un montón de un montón de tiempo o en los colegios en los centros de salud etcétera etcétera los ayuntamientos los ayuntamientos que sí porque tú concursas y el funcursa tiene unos criterios y ellos pasan los criterios pero a veces verán a veces verán ni siquiera Verónica a veces ni siquiera las empresas con músculo como es el caso del grupo de Florentino Pérez que tiene que tiene una de las de limpieza no entran porque dice oye no porque al final lo que voy a hacer es tener tengo una reputación las empresas con músculo dice vamos a ir a la baja y vamos a perjudicar incluso a la empresa ya no solo al trabajador sino a la empresa es decir que es lo que ha pasado al final por ejemplo ahora mismo le quitan la concesión a ralo y la siguiente empresa no accede a entrar porque tenía que ir a la baja entonces que prefiere ir a un nuevo concurso con unas bases verónicas lo suscribo a esta administración decir oye pues yo corto el contrato y saco sabes no ya lo han cortado lo ha sumido traza pero lo que quiero decir es que lo que tú decías al principio de que no hay que ir a la baja y yo ahí lo suscribo Ecles es con la cuestión del mantenimiento vale de los centros de atención primaria de atención primaria sí sí hombre yo creo que un mucho tiene que ver en este caso las empresas privadas que son las concesionarias y las que se han presentado también ellos con sus responsabilidades a una contratación pública tampoco ahora podemos decir que no tengan culpa en nada porque bueno tampoco nadie les obliga a presentarse en la que bueno se han leído y estudiado se han leído y estudiado esos pliegos que que se licitan de contratos importantísimos en este caso en el que estamos hablando será y yo hago una traslación de lo que puede ser un contrato de limpieza en un ayuntamiento pequeño relativamente mediano como lo realejo a lo que puede costar un un contrato en este caso de mantenimiento para los centros que de atención primaria o cuando en su momento de limpieza que también hubo esa polémica con los centros de salud quiero decir por un lado una responsabilidad que tiene la empresa a la que no podemos eximirle porque se ha presentado ha estudiado esos pliegos debería haber estudiado esos números y ahora claro si te he visto no me acuerdo y tienen problemas para pagar el problema es que los estudia y pasa en el filtro de la administración o sea los criterios que ponemos a nivel administrativo claro pero esa esa era un poco la segunda parte a la que voy quiero decir responsabilidad compartida entre la empresa privada que se ha presentado libremente asumiendo los costes de ese contrato y ahora oiga usted mira a ver si no no haberse presentado y otra responsabilidad compartida porque no nos olvidemos que somos nosotros los que estamos en las administraciones los que redactamos esos concursos y redactamos esos pliegos cuando estamos en labores de gobierno para luego licitar cualquier servicio cualquier obra habrá que priorizar no en el precio sino en la calidad del servicio para ajustarnos a un precio calidad porque el mecanismo parte responsabilidad compartida el mecanismo sería el mecanismo es decir pero las condiciones que la que la administración impone no se ajustan a la realidad empresarial pues el concurso quedaría de cierto cuando no queda de cierto es que alguien ve la oportunidad si no es que te presentas temerariamente claro el antiguo dueño de ralo lo dicho es decir lo dijo en mírame televisión además con iván morales y lo dijo claro decir oye no yo me presenté cuando esto funcionaba y ahora que no funciona lo dijo así si mi dinero está fuera de españa lo digo además citó el presidente de la unión deportiva las palmas está en miami él le echaba la culpa que la administración le debía dinero pero bueno al fin y al cabo casi me convence hasta a mí que conozco bien ese tema porque además no puede ser porque la administración paga tarde sí pero tú también lo que dice lo que no puede hacer es enviar la empresa y el patrimonio sacarlo fuera o sea ya él sabía lo que iba él sabía que iba a vivir lo que podría al final es que lo que pasa es que bueno nos desentendemos un poco porque al final pues los trabajadores los subrogamos al que venga detrás y si no que se los quede la administración local es la que al final asume absolutamente y es insostenible por eso no tiene la baja para curarte en salud pero lo con los criterios que están los criterios que están pueden pasar eso el filtro y gana el que aunque sea un proyectazo impresionante gana el que la propuesta económica más baja y eso claro pueden presentar porque la oportunidad de concursar es libre y todo el mundo pero claro no no queda marcado llega usted no lo ha pagado y vuelve atrás a presentarse vuelve a presentarse y no pasa nada o sea no hay un digo yo porque por ejemplo que es lo máximo que podemos hacer las administraciones abrimos expedientes sancionamos cortamos contrato un autónomo tiene dos cuotas de deuda con la seguridad social y ya no puedes acceder a ningún contrato con ninguna administración pública etcétera que es una manera también de asfixiarte porque no pasa con el trabajo en ese tiempo te da tiempo de sacar el dinero y mándalo fuera que lo que ha es rodan ramírez es decir vamos a hablarlo claro decir durante muchos años funcionó si es verdad lo que dice verónica todo el mundo pueda ir al concurso pero lo que quiero decir es que el mínimo no sea tan mínimo entonces ya tienes un plan de habilidad de que por muy mal que le pueda ir a la empresa o por muy mayor que va no por muy mal que le puede ir a empresa que yo creo que no nunca le iría mal sino que sea un plan de habilidad que pueda esa empresa subsistir decir pero lo que es que que es que lo presentan presentan los planes de viabilidad y te dicen que efectivamente pueden pagar a los trabajadores el problema es que pueden cumplir exacto porque ellos pasan esos filtros los criterios que nosotros hemos puesto lo pasan entonces en función a ver aquí no contrataba que quede claro no contrata el político contrata el funcionariado es un estudio técnico efectivamente es un estudio técnico y es que pasan los filtros porque los índices que ponen los estudios que en este caso seguramente canarias que también el mismo grupo creció tanto que se desbordó y se fue a madrid y al final lo que hizo fue lo que lo que está claro es que es un problema importante que afecta mucho a los ciudadanos estamos hablando de la sanidad pública y cuando aunque no sea en este caso un tema de la medicina para entendernos específicamente es un tema que afecta al mantenimiento como puede ser la limpieza o pueden ser los médicos da igual porque en definitiva es uno de los sectores más importantes que la sanidad pública la verdad es que mal comienzo la consejera en este sentido de sanidad con respecto de salud bueno buen comienzo de los trabajadores que no están cobran así que los trabajadores a ver cuál va a ser el cual va a ser la posición del gobierno yo no he gobernado nada público si soy del partido pero no está de lo público pero ustedes saben los problemas de sanidad no no los tiene el teresa pero se tomó medidas que pudieran en seis meses dar un salto pero al menos una diferencia ninguna que nos quedamos sin tiempo y no al final no vamos a poder hablar ni de los datos del paro ni de santa lucía ni en wisman es que con un paro no es favor no es no es gracias al vitor pero lo de teresa que lleva el mismo tiempo que el vitor si es culpado pues espérate que vamos a una contradicción espera lázaro que vamos a ver ahora al presidente del cabildo insular de tener y vamos pero escúchame que vamos a hablar de tu presidente y del nuestro y del de todos vale hablamos de turismo resulta que ifema en madrid se ha convertido un año más en la sede de la feria internacional de turismo este es el evento del año en nuestra comunidad debido al peso del sector turístico en nuestras instituciones y además nuestras instituciones y empresas de la isla han estado presentes en fitur 2020 esto es lo que contaba a los micrófonos de canal 10 el presidente del cabildo insular pedro martín pues nada bienvenidos encantado de encontrarnos aquí en fitur en este caso muy cerquita del stand de tenerife con muchas el turismo es un es un producto es un fenómeno en permanente evolución y tenemos que ponernos las pilas porque tenerife siendo un destino muy sólido sí que es verdad que ha visto en los últimos tiempos cómo se ha ido incrementando la edad media de nuestro visitante que ya supera los 40 años nos parece importante refrescar la marca y utilizar un recurso importante y yo diría que no es suficientemente bien conocido que es la oferta de ocio hay fin cuando uno habla de ocio en tenerife o de lugares que visitaron no pueden pensar por qué no decirlo en el loro parque en cualquier otro de los parques que tenemos pero pero hay mucho más hay una oferta de ocio nocturno hay una oferta cultural hay una oferta gastronómica hay una oferta para pasarlo bien y en eso nos vamos a empeñar a partir de ahora en esta campaña que queremos transmitir hacia afuera y que se puedan plantear algunos jóvenes que cuando van a viajar planteen como primera propuesta venir a tenerife porque ofrece playa porque ofrece sol pero otras muchas cosas también bueno chicos valoración sobre fitur sobre sobre la feria en esta isla no eres nadie si no estás en fitur yo soy nadie directamente no bueno hay que ver se va allí para precisamente buscar líneas nuevas líneas estratégicas en relación con el turismo bueno hay que dejar tiempo ver si efectivamente el trabajo que se ha hecho ahí pues se ve reflejado después aquí en en canarias y en concreto en tenerife se ha presentado una nueva marca tenerife más cool creo que que se llama y en en fitur una marca que aglutina a todo el sector turístico en en tenerife y que va dirigido a un público específico que es un poquito más joven del que del que ya nosotros así como nosotros jóvenes y jóvenes jóvenes aquí el mayor edu es bueno sí seguro que yo parece que no pero soy un puerto pero como está controlado todos nosotros son todos 30 años yo no pero ni que me había seguro yo tengo 33 28 la más vieja soy yo lo digo ya y sin decir la edad entonces yo cumplí 40 este año bueno chicos vale pedro martín estupendo nos ha contado todo lo que ha sido turismo en canal 10 televisión han podido ver una especial que nuestro director centro pérgola les ha ofrecido durante toda la semana estuvo allí unos cuantos días con un equipo de canal 10 y se recorrieron la feria entera bueno el paro lo digo como nota vale lo abordamos la semana que viene el paro ha descendido en canarias en 22 mil 100 personas en el último trimestre del año lo que es del 2019 lo que supuso una caída del 9 por ciento con respecto al trimestre anterior si bien se mantiene como una de las comunidades que registra la mayor tasa de desempleo un 18 con 78 por ciento según datos de la encuesta de población activa publicada el pasado mertés por el instituto nacional de estadística valoración breve para antes para que nos den el aguacate y no sobre fitur ya pasamos me sorprende que el vicepresidente que también esté en fitur cuando tiene que estar con temas de carreteras que no ha licitado ni una carretera y que a ver qué es lo que pasa ahora con bueno ya lo decimos en el editorial pero por eso de que si no estás en fitur no eres nadie y yo lo dije que el vicepresidente al fin y al cabo pero bueno 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 la gestión que se había se ha ido viniendo de atrás para acá se ve los resultados ahora pero no nos quedemos punto número uno seguimos siendo la comunidad con más paro y dos vienen momentos muy complicados a mí no porque viene una crisis ya no es una cuestión política no va a ser una crisis de recesión que hay que ser prudente lo que pido es que no pasa como está pasando que se están bajando en políticas de empleo en gestión de políticas de empleo no se está invirtiendo en ello y es muy importante es muy halagüeño los tiempos que vienen y lo siento pero esto es muy al final los resultados son de trabajo no será porque como dije antes que llegaron si no nací y bajo el paro no va a ser mínimo la mitad de año habrá sido responsabilidad de los que estábamos antes oye pero sí sí eso lo hace pero los datos son del último trimestre pero por favor es de los últimos tres meses le iba a jugar le iba a decir 50 para ti 50 para ahí entonces en sanidad tampoco los problemas eran culpa de teresa bueno chicos bueno yo creo que a ver de un trabajo de un trabajo a medio a largo plazo una manita a dos personas que yo creo que lo están pasando mal en el partido socialista en este momento vale uno al consejero de aguas del cabildo insular de tenerife bueno al responsable de aguas rodríguez medina que nosotros entendemos que tiene muchas papas calientes que él habrá llegado y se habrá encontrado muchas cosas no eso lo tenemos en cuenta vamos a tenérselo en cuenta también a teresa cruz oval porque esta situación de la sanidad viene desde los años 60 del siglo pasado que esto tampoco es y la consejera sanidad es un monstruo grandísimo el problema son las formas pero las formas en qué sentido en quitar en porque se ha quitado cosas que más o menos pero vamos a hablar del hospital universitario de canarias pronto también que ahí hay una armada también que a ver si nos lo explican porque nosotros hay cosas que descongestionar la candelaria y el hospital cuando lo descongestiones y hagas un verdadero hospital en el norte y pongas funcionando eso no habrá un problema el del sur ya tiene presupuesto propio perdón sin tiempo aguacate de oro cáscara de plátano no les dejo primero que lo digan ellos no porque yo estoy como nuevo creo que era el centro el centro de oro cáscara de plátano cáscara de plátano por moñiga se lo quiero dar a nuestro presidente insular pedro martín que novedad novedad porque yo nunca lo había nombrado con cáscara de plátano por eso lo quiero dar porque no lo digo por side no pues mira es la primera cáscara que se lleva a pedro martín en este programa eso porque estamos muy preocupados ya llevamos muchos consejos de gobierno con una media de puntos de orden del día de 14 no se está no se ha licitado ninguna carretera desde que están en el gobierno se ha retrasado todo muchísimo la el cabido está parado y falta actividad en carretera nosotros dedicamos editorial cada cada semana ahora lo importante parece que es una línea de tranvía nueva entre la trinidad y los rodeos y si lo mandamos por la autopista hay que empezar a expropiar no lo de las carreteras sería un programa solo para eso y no te daría inactividad total por parte del cabildo en todas las áreas y estamos muy preocupados y eso se refleja no eso se refleja se refleja en cómo se mueven los expedientes se reflejan los consejos de gobierno y hay que ir simplemente mirar cuáles son los puntos consejos de los gobiernos y que se licita que no se licita y no se está licitando absolutamente nada con lo cual es una preocupación muy grande para ésta que aquí nosotros los últimos los últimos dos años se va a mover tenerlos nosotros pero no hay cuestiones en nuestras carreteras que nosotros nos recorremos la isla de arriba abajo de norte a sur de este a oeste continuamente y las carreteras están llenas de basura llenas de piedras con restos de accidentes no tenemos arsene seguros no tenemos túneles seguros etcétera 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 pasar de técnico a político tiene que aprender y el aguacate y al final nos va a debatir lazaro se lo quiero dar a la afición del tenerife por cierto sí que tú un detallazo con el jugador del atleti william con un gesto muy bonito esos reflejos de nuestra sociedad que estamos en contra de del racismo de de actos xenófobos además son un referente porque al final en un campo de fútbol van muchas personas y tuvieron un acto precioso con el jugador un acto en contra de la xenofobia y yo quiero dárselo a ellos porque oye canal 10 se suma fíjate lo que te digo y eso que uno no es futbolero ni pero 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 es cierto que son los pequeños detalles que más llegan a muchos y eso se han convertido para mí en modelos de corazón para mí ese es el tenerife de verdad bueno después le remata un poquito la cáscara sólo una maja y puntualizó con el tema del aguacate de oro a la tengo el señor doble allí haciéndome a la ministra de donde es un apellido del norte que ha dicho que va a cargarse lo voy a decir así a lo bruto los despidos por baja médica que eso es un derecho y que coartaba el derecho de la gente que ha dicho que va a de este caso la reforma laboral laboral a retocarla en muchos aspectos que son lesivos que ha dicho que los autónomos tanto que nos quejamos de los autónomos que hoy no está saída por cierto es que la he hecho de menos por eso van a cotizar en base a sus ingresos lo que pasa que ahí hay que hacer una política fiscal que eso es otro tema mira eso yo eso lo aplaudo te lo dice un autónomo y lo dice hay que pagar los impuestos en función de lo que tú facturas y pero también porque si no entras en quiebra en muchas ocasiones pero espérate también es verdad que hay que atacar la política fiscal porque defraudamos mucho españa es el país que más defraude eso hay que decirlo y luego también ha dicho una cosa muy importante que para mí castiga a los autónomos y a los trabajadores en general que son los falsos autónomos es decir no es que vayan a ir a por ellos pero si hay que regularlos hombre van a ir a por ellos en el sentido de que los falsos son los que no tienen la culpa en realidad quién habría que darle te pongo el ejemplo de globo los trabajadores tienen que ser trabajadores los que los que reparten no pueden ser autónomos entonces van a ir a por eso y yo creo que eso es importante lo que pasa es que los autónomos somos un no pero estoy hablando de los falsos autónomos olvídate de los autónomos que usted es autónomo tampoco bueno pero usted es autónomo no es igualado pero usted es autónomo no es falso autónomo en este caso sí claro lo que pasa es que uno tiene que saber que a veces hay autónomos que tienen pocos clientes claro pero eso hay que hacerlo pero para cotizar para que ingresen a veces solo tiene uno también es cierto que en este país en este país y hay que decirlo todos los españoles a veces defraudamos somos el país que más defraudas y la política fiscal de este país que endurecerlo y la cáscara de plátano luego a estos por llamarlos de algo que quieren con el tema del pin parental es decir que van por arriba de los profesionales y no es que un padre decida sobre su hijo que van arriba de los profesionales como son los orientadores que se oiga de todo el pin parental esto desde la época de pancho es decir no de ahora entonces solo decir eso y con el tema del cabildo quiero decir que el cabildo en la segunda institución de españa de sí primero está alimentamiento de madrid en competencia y segundo es el cabildo de tenerife entonces es normal que los temas haya que poner en funcionamiento cambiar los equipos fiarte de algunos llevan 26 años no lleva ocho años gobernando con policía en el cabildo de momento bueno te lo digo hoy ciudadano se va a comer con papas las expulsiones los va a admitir a todos seguimos manteniendo el poder en algún algún gobierno que se va a dedicar toda su vida a presentar querellas para ganar dinero con la dirección de ciudadano no podemos olvidar y claro tengo que decirlo al ministro que estaba más de moda con todas sus mentiras ávalos y claro tengo que tener ese guiño es obligado porque esto ha sido que yo no traje el tema en la tertulia lo trato en el editorial tienes que tratarlo porque este sí que es de actualidad y además hoy el diplomático dice sobre eso y sobre lo que dice sobre la visita nosotros en el editorial no bueno visita que no hubo pero que si hubo pero que fueron hasta la sala vi pero que total tocó suelo bueno vamos a entender con lo de venezuela es que se significa la bicefalia de las dos fuerzas de los dos poderes que luchan en el globo terráqueo vale y eso es lo que estamos viendo en venezuela no es no es otra cosa tenemos hay dos gobiernos en venezuela en este momento totalmente bueno lo que sí tenemos claro es cuál es el gobierno el que tiene que hacer su trabajo en el de españa quiero decir lo que sí tenemos claro es lo que tiene que hacer y lo que debe hacer el gobierno de españa y en eso es lo que yo creo que el ministro no estaba y no ha estado para nada acertado y esperemos depurar responsabilidades en ese sentido porque la cosa es bastante más grave de lo que de lo que parece y bastante más seria aunque yo lo diga un poco aquí entre un tono un poco más de humor y luego así quedaba lo se resbala con una cáscara de plátano con pintitas y con menos y con menos ya ya debería haber bueno ya se ha resbalado varias veces ya debería estar fuera por de esos resbalones tan importantes que ha tenido y luego lo otro es el aguacate el aguacate de oro que es nuestra alabanza vale bueno yo yo ahí no quiero hacerlo a nada por eso que yo digo que no tiene que ser a nadie que sea político porque siempre no estoy segura si siempre es así pero por lo que me habían dicho yo me voy un poco a casa y que tampoco político entonces claro no yo me voy a mi casa no yo me voy a mi casa a mi municipio mira que les va a costar cargarse a pedro nada que me voy a mi municipio barro un poco para casa los reales y como está tan cerca los carnavales pues yo le doy ese reconocimiento a la fanfarria realejos que lleva más de 100 años que se ha creado que ahora uno de su persona de las personas fundadoras que lleva más de 56 años ahí es la cabeza de nuestro cartel del carnaval porque todo no es malo nos acercamos a la fiesta nos acercamos los carnavales bueno me gustaría darle ese reconocimiento ese reconocimiento a esa persona muy bien bueno chicos ya miren nos han nacido para viento hoy ya no más señas no me pueden hacer frente a ante azul es que somos de gente de hablar mucho que me ha encantado que yo les daría media hora más de tertulia pero ahora nos quedamos en tu municipio que es mi municipio materno pues muy bien me encanta sí vale porque vamos a hablar de algo que pues al final nos afecta a todos indirecta o indirectamente vamos a hablar de salud porque la semana que viene se celebra el día mundial contra el cáncer lázaro león verónica meseguer noelia gonzález muchísimas gracias por estar aquí en la tertulia de canal 10 televisión son ustedes con tertulias del 10 gracias gracias y hasta la próxima ocasión vale nosotros nos vamos a poner seguida estamos de vuelta aquí con más en la tertulia de canal 10